Hola, bienvenidos a Press Feeding Buddies. Mi nombre es Celia, soy educadora del programa de WEC. El día de hoy vamos a hablar sobre los mitos sobre la lactancia materna. Si tienes alguna pregunta o duda, por favor, deja un comentario. Son muchas historias y mitos que circulan sobre la lactancia materna, y muchos de estos mitos han persistido a través de los años. ¿Qué es un mito? Un mito es algo que comúnmente se cree, pero no se basa sobre los hechos. Ahora, lo que no queremos es que una mamá diga, ah, si solo lo haya sabido. Por eso vamos a repasar una serie de situaciones usando, ¿puedes amamantar? Sí. Y para esto vamos a disipar algunos de estos mitos comunes. Por ejemplo, ¿puedes amamantar si has tenido una cesárea? Sí. Lo que se recomienda es tomar tu bebé piel a piel, amamantar a tu bebé lo más pronto posible. Por ejemplo, ¿puedes usar una posición de balón de fútbol americano para mayor comodidad? Algunos de otros ejemplos, vamos a repasar acá. ¿Puedes amamantar cuando has tenido, o si has tenido gemelos? Sí. Puede ser un desafío, pero vas a ser aún leche para tus bebés. ¿Puedes amamantar si tienes tatuajes en el seno? Sí. La tinta no daña la leche materna o la calidad. ¿Puedes amamantar si tienes un anillo en el pezón? Sí. Siempre y cuando quites el anillo al amamantar para no ahogar a tu bebé. Ahora, el anillo no afecta la calidad o la cantidad de la leche materna. Lo que puedes mirar es que puede salir la leche de los orificios del anillo. ¿Puedes amamantar cuando consumes o comes comida chatarra? Sí. La comida chatarra no afecta la calidad de la leche materna. Lo que me preocuparía sería el ánimo de la mamá. Se sentiría demasiado cansada y desgastada. ¿Puedes amamantar cuando consumes drogas? No. Al consumir drogas, entra a la leche materna y a tu bebé. ¿Puedes amamantar si te embarazas nuevamente? Sí y no. Siempre hay que hablar con el médico y el médico determinará si no es un embarazo de alto riesgo. Y si no es así, puedes continuar amamantando. Y una vez que nazca tu bebé, puedes amamantar a ambos bebés, siempre y cuando amamantes al menor primero. ¿Puedes amamantar si has tenido un bebé prematuro? Sí. La leche materna es medicamento para tu bebé prematuro. Ahora, se recomienda enseguida que la mamá se extraiga la leche para su bebé. ¿Puedes amamantar cuando o si has tenido una cirugía en el seno? Sí, siempre y cuando hables con tu médico y qué tipo de cirugía. Puede ser que haya afectado los conductos de la leche en el proceso de la cirugía. ¿Puedes amamantar cuando tienes senos pequeños? Sí. El tamaño del seno no afecta la calidad o la cantidad de la leche materna. ¿Puedes amamantar cuando o puedes amamantar si consumes marihuana? No. El consumo de marihuana afecta la obstrucción de tu bebé y el retraso en el gateo a tu bebé y cómo tomar los alimentos con los dedos. ¿Puedes amamantar si estás bajo estrés? Sí. En sí, el estrés no afecta el suministro de la leche materna. Realmente ayuda a la mamá a tranquilizarla durante la lactancia. ¿Puedes amamantar si consumes medicamentos? Sí y no. De nuevo, habla con tu médico. El médico determinará qué tipo de medicamentos son seguros para la lactancia. Bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy con Breastfeeding Buddies. Espero que nos sintonices la próxima vez en el mismo lugar. Gracias.